Pero tío, esta es la evolución. Me la pela. Pues cuando llegue el momento, me tocará tirar para allá y ya está. Ya está. Pero cuando me toque y me obligan a hacerlo. ¿Juegas a 1080? Sí. No, 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 no. Imagínate que la gente no quisiera jugar a 4K. Porque no valoras la diferencia. Es que no valorar la diferencia Tío, que la peña Lleva una temporada Y unos años de Más, más, más Más, más La gente ha dejado de disfrutar los juegos como lo que son Entretenimiento Y ya Tiene que ser así Así lo único que sois es una panda de Gente infeliz Porque no disfruta lo que tiene Así no se disfruta Las cosas antiguas, las cosas De ahora y las cosas venideras Yo soy igual de feliz jugando al Red Redemption 1 Que al 2 Soy igual de feliz jugándome al Metal Gear 1 Bueno, al último Concretamente no, la verdad Bueno, no sé si salió El remake este Que estaban haciendo Yo he jugado a 720 1080 2K 4K Y elijo el 1080 Simplemente Por comodidad Sin más Porque a mí tener Más píxeles O menos Me da bastante igual ¿Cuántos años tienes Infimus? Me da curiosidad Yo he mirado a empresas como Rockstar Pero es que eso es una empresa Es que nosotros no somos empresas Ínfimos Nosotros Nosotros no somos empresas Nosotros somos los que tenemos que disfrutarlo Ellos son los que se tienen que matar Nosotros no Nosotros tenemos que ver el trabajo Y decir Oye, pues está muy bien Y ya No Está muy bien Pero es que creo que Deberíamos exigir incluso un poquito más Porque no sé qué No sé cuánto Más evolución Más No sé cuánto Más no sé quién Y es en plan Tío Que Que no No hace falta Llevar a la No No lo estoy diciendo por ti Pero es que me hace gracia que digas eso Cuando No hace falta Que diga Mi verdad Pero He vivido la 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 Super Nintendo De mi hermano La Game Boy La Advance Viví la época De la Xbox Clásica La Play 1 La Play 2 La Play 3 La Play 4 Viví la Play 5 Viví el GTA Desde el primer GTA Viví la época De Revolver Red de Rehension Red de Rehension 2 Viví la época En la que Se empezaba a poner de moda Todos los Los géneros En general Claro Por eso te digo Que yo entiendo Entiendo tu punto Entiendo muy bien Tu punto Pero El propio progreso Muchas veces Es lo que es Progreso Ya está Esto es como Como la peña que Mira te voy a poner un ejemplo Esto es como la peña que A día de hoy No quiere No quiere ver que La sociedad evolucione Vale Y ahora Se trate como iguales A todo el mundo Pues esa gente Se tendrá que acostumbrar Poco a poco Lo que es Que es La vida La vida Es evolucionar Ah Oh Vale Aquí no hay ninguna Uy mira Ya llegamos Ava ¿Todo bien? Traigo nuevas Ranby El Jarl Heming De Nottinghamshire Ha fallecido Pero conservamos La alianza Con su clan Triste noticia Pero has actuado bien Pude visitar A mi viejo amigo Billy Ahora es su Jarl Y ha jurado ayudarnos En tiempos de necesidad Ha llegado algo inquietante Una carta de Alfgar En Lincoln Parece que el nuevo regidor Herefrid Los ha traicionado Cuando puedas Deberías hacerle una visita Averigua Que ha sucedido Uy Cuéntame más Sobre Lincolnshire ¿Qué ha pasado Con su regidor? Ha traicionado A su pueblo Y quizá Má descubierto Que en realidad Juró lealtad A la orden De los antiguos Dioses Es culpa mía Ranby Yo voté a favor De nombrar regidor A Herefrid Así es Y ahora Alfgar Exige que regreses Para enmendar El error que cometiste Te está esperando Cerca de Ancaster Con su Fird ¿Vas a ir con él? Debo luchar junto a Alfgar Y subsanar mi error Cuidado Herefrid Es más peligroso De lo que parece Que bueno A veces ocurre O mejorar Hola Vale Pues eso Que Que la evolución Es lo que es Pero yo soy De los que A mí Lo sensorial ¿Sabes? Lo de Sentir cositas Que la pela Yo quiero juegos buenos Ya está Si el juego es bueno Pues de puta madre Ayúdame Ayúdame Sé mis ojos Pero la única parte Que a mí me interesa Es esa La Yo No diría tanto eso Diría que El progreso Nos ha Nos ha llevado A darnos cuenta De que la gente Ha cambiado Porque el problema No ha sido Fortnite El problema Ha sido Desde más atrás Todavía Musical.ly Tik Tok Ese tipo de cosas ¿Por qué El negocio Estilo Fortnite Funciona Mil veces mejor? Porque la gente Ha se acostumbrado A contenido Siempre cambiante Siempre distinto Siempre así Siempre más contenido Siempre no sé qué Siempre no sé cuál Todo el rato Nadie tiene 81 horas Para gastar en un juego Pero sí que tienen 3000 para gastar En un juego Que poco a poco Pero eso es obvio Eso es obvio Un enfoque De empresa Que funciona siempre ¿Vale? Es En el que Coño Es como Lo típico Lo típico Que se dice ¿No? La gente Se engancha La gente Se engancha A según Qué cosas Porque la primera Es gratis Lo voy a decir Así Que estoy en Twitch Lo voy a decir Así Porque estamos En Twitch Pero sabemos Perfectamente A lo que yo me refiero La primera Es gratis Entonces tienes A un montón De Adictos Muchas gracias Por encargarte De esto Sin Guíame Y a este simil Se puede hacer Muchas cosas En la vida Muchas gracias Tienes Tienes buen día Tienes buen día Tienes buen día Tienes buen día Necesito ver con tu Daré todos los días Para aquí Así que Cuando tú quieras Tienes buen día 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 Vale, voy un momento al baño 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 ¿Quién recoge la turba esta vez, eh? No quiero morirme hoy congelado Perdón, ya estoy de vuelta Este es el campamento Vale, voy un momento al baño Ataquemos ya Preparad el fío Empezaremos abriendo una brecha en la muralla Luego nos ocuparemos de las tropas de dentro Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá